hola amigas y amigos como están espero que estén teniendo una excelente tarde hoy les quiero compartir esta rica receta son unas mini pizzas hechas en sartén quedan bien bien ricas esta es la manera en que yo las preparo de verdad están super super deliciosas quedan para chuparse los dedos y lo mejor es que están hechas con ingredientes que ya podemos tener en nuestra casa espero les gusten mucho 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 y los que vamos a ocupar se los digo a continuación vamos a ocupar dos tazas de harina de trigo vamos a ocupar también lo que es media cucharada de sal media de azúcar media de rexal aceite si tienen aerosol va a ser mejor pero si no del que tengan una taza de agua a temperatura ambiente y por último un sobrecito de lavadura instantánea para los ingredientes de la pizza vamos a ocupar lo que es queso aquí ya tengo queso mozzarella y la cantidad también va a ser a su gusto aquí ya tengo el mío rallado pueden usar de cualquier queso yo también la he hecho con queso asadero y también queda rica voy a ocupar también lo que son unos chapiñones de lata un poquito de piña esta piña es en almíbar tengo aquí nada más unas dos rebanadas también unas rebanaditas de pepperoni salchicha y también voy a ocupar lo que es un chile este fue del almuerzo pero se me antojó hacerla con chile lo vamos a hacer nuestras pizzas con lo que tengamos en nuestro refrigerador lo primero que vamos a hacer será poner en un trastecito lo que es nuestras dos tazas de harina nuestro sobrecito de lavadura y la cucharada de azúcar vamos a poner este bien poquitita agua para que se empiece a incorporar bien los ingredientes y enseguida vamos a poner lo que es la sal, la cucharadita es media cucharada y también vamos a poner lo que es media cucharada de rexal vamos a mezclar muy 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 bien para que se incorpore bien lo que es nuestra masa y vamos a ir añadiendo poco a poquito el agua acuérdense que de agua nada más va a ser una taza vamos a ir añadiendole poco a poquito hasta que quede pues una cosita así como están viendo aquí una textura así vean no está aguada así es como tiene que quedar y ya que la tengamos así nos vamos a poner un poquito de harina en nuestras manos para continuar amasando vamos a tomarla así nada más con una mano a mi me gusta pasar con una mano y si se fijan está bien chiclosa, bien pegajosa vamos a tomar en una tacita o en un trastecito otra media tacita de harina muy poquitito para ir añadiendo a nuestra masa así es que le hace falta a la mía si le hace falta como pueden ver yo le puse nada más un poquito de harina fue como media tacita para que quedara así como pueden ver aquí y vamos a seguir amasando, 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 amasando hasta que se nos despegue de las manos y ahora sí que lo pusieron en su mesita o en una basecita limpia ahora sí que se agarre la masa porque la vamos a amasar mucho, mucho, mucho hasta que nuestras manos queden completamente pues limpias se podría decir vamos a amasar, amasar, amasar si se fijan aquí ya está tomando pues una textura más, más este, más terza, más suavecita, más bonita y si se fijan también ya se está despegando de mis manos para que la masa quede así en la textura que estamos buscando se va a tardar más o menos unos 15 minutos de estar a duro y dale y duro y dale amasándola y vamos a seguir amasando, amasando y se van a cansar pero vale muchísimo la pena, en serio quedan bien ricas, bien esponjaditas, bien deliciosas y vean, aquí mi masita ya está ya como pudieron ver ya se me está despegando de mis manos ya nada más la vamos a hacer una formita así circular así y la vamos a meter en el traste donde la estuvimos preparando y la vamos a tapar con un poquito de papel film y la vamos a dejar que repose y vamos a seguir con lo que es el preparamiento de la salsa aquí como pueden ver mi masita ya está esponjando para hacer nuestra salsa vamos a ocupar lo que son tres jitomates que estén bien rojitos vamos a ocupar lo que es un poquito de orégano aquí es más o menos una cucharadita vamos a ocupar también albahaca, sal y un dientito de ajo si no tienen albahaca nada más pueden hacerla de jitomate con orégano y también queda bien rica o si quieren evitarse la fatiga pueden ya comprar la preparada de botecito o un puré y le añaden igual orégano vamos a poner esto en agua a hervir nuestros tres jitomates hasta que estén bien suavecitos y chequen la masa como esponjado ya está bien grandota, bien bonita, bien hermosa y vean aquí ya también está lo que es mi jitomate como pueden ver ya se desprendió la cascarita entonces ya vamos a apagarle y vamos a poner nuestros tres jitomates sin nada de agua en la licuadora vamos a ponerle lo que es el dientito de ajo y vamos a ponerle también lo que es la albahaca el orégano, la sal así como les digo igual este pueden nada más hacerla de jitomate con orégano o ya comprarlo preparado a mi me gusta hacer esta salsa porque le da muchísimo sabor sabe bien 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 rica yo la he probado con el puré la he probado con el que ya venden preparado la salsa especial para pizza pero me gusta más hacerla así y ya que tengamos todo aquí vamos a ponerle bien poquitita agua y pues lo vamos a licuar ya que tengamos todas nuestras cosas listas nuestros ingredientes vamos a tomar lo que es nuestra masa que ya reposó y la vamos a dividir en dos vamos a tomar lo que es nuestro rodillo o un vasito y vamos a aplanarla así vamos a darle una forma así el grosor ya va a depender de como ustedes quieran pero no lo van a dejar ni muy grueso ni muy delgadito va a esponjar a mi me gusta dejarlo así no sé si se alcance a ver el grosor pero no está muy gruesa y ya que la hayamos este así dando haberle dado la forma como pudieron ver yo tomé lo que fue un platito para darle la formita así circular pero ustedes pueden hacerla de la forma que ustedes quieran igual si quieren hacerlas más chiquitas o tienen un cortador especial también pueden usarla yo se me hizo fácil con este plato porque es la medida del sartén donde lo voy a hacer y ya que la tengamos así pues vamos a tomar la masa restante porque de aquí sale otra pizza otra mini pizza y ya que tengamos nuestra pizza aquí vamos a sacar lo que son nuestros ingredientes aquí como pueden ver yo también ya hice las otras bolitas de los ingredientes que yo les di salen 7 pizzas vamos a tomar lo que es el aceite ya sea el aerosol o del otro del vegetal del que siempre tenemos para cocinar y le vamos a poner encimita en la parte de arriba de lo que es nuestra masa esto es para que se dore poquito que quede como crujiente igual vamos a poner bien poquitito en lo que es esta nuestra sartén les recomiendo que la sartén que usen sea de teflón para que no se les vaya a pegar ya que la hayamos puesto en el sartén vamos a estirarle de las orillitas con nuestro dedo para que se adapte a lo que es este el fondo de nuestra sartén para que quede la formita así y ya que la tengamos aquí pues nada más va a ser cuestión de ponerle una tapita y dejar que se empiece pues a dorar van a ver que en cuestión de segundos o a lo mejor de minutitos más bien un minuto más o menos va a empezar a inflar este se tiene que ver así ya cuando vean que está así como aquí van a levantarle poquito de abajo y si ven que ya está doradito van a ponerle un poquito más de aceite por encima así y lo van a voltear para que se dore ahora de la parte de arriba no le van a salir burbujas a todo algunas si le salieron otras no se asusten no es de ley que le tengan que salir bombitas así como pudieron ver burbujitas no es obligatorio algunas le salen algunas no y ya que le hayamos volteado como pueden ver en la parte que ya está doradita vamos a poner lo que es nuestra salsita que hicimos o pues si no la quisieron hacer de la que tengan la vamos a poner así y vamos a poner lo que es enseguida nuestro queso que como pueden ver aquí gracias al calororón que está haciendo mi queso ya se está derritiendo como les mencioné al principio yo estoy usando queso mozzarella pero pueden usar el que ustedes quieran o tengan enseguida vamos a poner lo que es la salchicha bueno yo le voy a poner la salchicha porque yo la voy a hacer de salchicha con rajitas del chile que les enseñé hace ratito pero ustedes la pueden hacer de lo que ustedes quieran pueden hacer la de jamón de piña de lo que a ustedes más se les antoje yo a mi me gustó hacerla así se me antojó mucho hacerlas así y pues así las voy a hacer ya este como les digo yo les enseño el procedimiento ya los ingredientes ustedes los eligen pero de verdad se las recomiendo muchísimo queda bien rica no es difícil queda doradita queda bien 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 rica y los ingredientes que pueden usar pues pueden ser los que ustedes quieran y ya pues la decoración va a depender de su creatividad ya que hayan puesto los ingredientes le van a poner otro poquitito de aceite para que se doren poquitito y lo vamos a volver a tapar y lo vamos a dejar aquí unos 15 segundos un poquito más hasta que el queso esté completamente gratinado y ya cuando vean que está así lo vamos a sacar y lo vamos a poner pues en un platito para ya comernoslo aquí les enseño como quedan yo hice la que vieron primero que fue de salchicha con chile también hice esta que es de pepperoni así nada más con queso hice esta que fue de salchicha con champiñones de esta hice dos hice esta que es de pepperoni con salchicha de esta también hice dos y por último hice esta que esta es mi favorita es de salchicha piña champiñones y chile es de todos los ingredientes que usé saben bien 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 ricas en serio se las recomiendo muchísimo aquí como pueden ver me quedo para hacer una otra os hace que salen de 7 a 8 pizzas así de este tamaño con los ingredientes que les mencioné y chequen no están blanditas están de un tamaño pues podría decirse bastante bueno con dos llenan no les miento están bien llenadoras espero les gusten cuídense mucho y nos vemos en un próximo videito bye